Hola chicos, estoy aquí en otro tutorial. Como os comenté el otro día, después de toda la teoría que os enseñé, hoy vamos a aplicar un poquito de todas las cositas que dijimos sobre el aprendizaje significativo, el constructivismo a partir de los conocimientos previos, establecer relaciones significativas entre los distintos contenidos, el intercambio de roles a la hora de aprender nuevos contenidos también, cómo retener mejor la información, cómo acudir a trucos tales como ridiculizar, hacer relaciones de información significativamente graciosas o distintivas para que se retengan mejor en la memoria, etc. Para ello hoy va a ser Erika la protagonista de nuestro tutorial donde nos va a explicar toda la teoría sobre las plantas adaptada a su nivel cognitivo, a sus conocimientos previos, a sus intereses, relacionado con su propio cuerpo. ¡Hola chicos! Hoy yo soy la profe, porque jugando a profe siempre se puede aprender. Y hoy vamos a aprender de las plantas. Las plantas son seres vivos y por lo tanto nacen, crecen, se reproducen y mueren. Para eso necesitan las plantas comer y beber. Y por eso cada parte de la planta cumple una función. Las raíces, el tronco, el tallo, las ramas, las hojas, las flores y la fruta. Y las semillas, por cierto. Os voy a explicar las funciones de las partes de las plantas. Empezamos por las raíces. Os voy a hacer una preguntita. ¿Para qué pensáis que sirven las raíces y arraíces las raíces? Mi mamá dice que es muy importante el aprendizaje significativo. Y por eso vamos a ver las diferencias entre las plantas y nuestro cuerpo. ¡Es súper parecido! Y ahora os voy a hacer otra preguntita. Es la última, ¿eh? Mira, ¿con qué parte relacionaríais las raíces? Las raíces tienen dos funciones y por eso se relacionan con dos partes de nuestro cuerpo. La mayoría habréis pensado en los pies. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿A que sí? Los pies se sujetan en el suelo para sujetar nuestro cuerpo. Como las raíces se agarran para que no salga el fronco volando. ¡Volando! ¡Volando! ¿Recordáis antes, antes, que os he dicho que las raíces tienen dos funciones? A ver si adivináis la segunda. Para eso os voy a decir una preguntita. ¿Pensáis que las raíces, las plantas tienen pelo? Se peinan y van a la peluquería. ¡Vaya tontería! Mi mamá dice que tenemos que decir a veces para aprender locuras, tonterías, disparates y muchas más cosas. Y por eso decimos que van a la peluquería. Porque las raíces tienen pelo, pero no tan largo como el mío. Mirad, mirad cómo se parece. ¿Para qué piensas que sirven los peligros de las plantas? Sí, sí, para beber agua. Sí, 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 sí. Las raíces absorben minerales y nutrientes de la tierra. ¡Pero un momento! Pero si las plantas no tienen botellas de agua ni van al supermercado, ¿entonces de dónde lo cogen? Ah, sí, 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 de la lluvia. ¡Muy bien! Saca con todas aguas, minerales y nutrientes. Pues que el tronco la transporta por todo y se hace grande y fuerte. Para que no se doble todo eso. Las ramas son como mini troncos y traspasan toda la comida y bebida. Y se agarran al tronco y sujetan las frutas, las flores y las hojas. Y de las hojas os voy a hablar ahora. Mi mamá dice que las hojas son como sartenes con raíz y cocinan la comida. Los minerales y nutrientes se absorben. Las raíces, con el calor del sol, las sartenes, cocinan... Es como mi agia. Por eso mi mamá dice que las hojas son como sartenes con nariz. Cocinan todo en glucosa. Es como un tipo de azúcar. Y le da fuerzas. Y la nariz... Es que... Por eso le decimos que tiene nariz... Porque os voy a decir una cosa. Porque respiran el aire. Y lo que ya no les falta... Pues nos lo echan a nosotros. Por eso os dicen que nosotros respiramos de los árboles. Las frutas tienen glucosa. Y frutosa. ¡Qué ricas! Y nos las comemos, pero las frutas tienen semillas. Y si se las comieran los pajaritos, todas, todas, entonces no crecerían más plantas. Las flores huelen súper bien. Y son de muchos colores. Rojo, naranja, amarillo, azul, morado, violeta, rosa. De muchos colores. Y hay más, ¿eh? Ahora os contaré por qué. Porque mi mamá dice que es muy importante jugar con el cuerpo y aprender. ¿Con qué parte del cuerpo se relacionan las flores? Pues con la tripita están los órganos reproductores, donde se hacen los bebés. Por eso las flores son de muchos colores y olores. Y los insectos van y dicen, ¡qué bonitas! ¡Qué bien huelen! Y entonces van a picar y los llevan a otra flor y pican. Esto se llama polinización. Y van de un lado a otro. Y cogen el polin y lo llevan a otra flor. Y esto ya se ha acabado. Espero que os haya gustado. El próximo día mi mamá os enseñará a escribir y leer las cosas en inglés de las plantas. ¡Adiós! Bueno, pues como habéis visto, hemos establecido muchísimas similitudes, diferencias y comparaciones con los pies, con la cabeza, con el propio pelo, con los huesos, con cómo bebemos agua, con partes del cuerpo. Para poder comprender mucho mejor las funciones de las plantas, cosa que a priori es un poquito más difícil de ver para ellos porque no son capaces de extrapolar o de tener un pensamiento más abstracto sobre cosas que no ven. Y hay algunos niños que les cuesta más. Y así estableciendo estos vínculos, pues es mucho más fácil retener la información. Así, por ejemplo, decíamos que las plantas tienen pelo para relacionarlo con las raíces y que absorben agua, que también lo comparábamos con los pies, que a nosotros nos mantienen sobre el suelo como para ellas también. Así es mucho más fácil memorizar cuáles son las distintas funciones de la raíz y del tronco. Cómo se transportan los alimentos desde las ramas al resto de los árboles una vez cocinados en las hojas, que son como sartenes con nariz. Entonces, todo eso son formas de visualizar y de comparar porque la sartén tiene una parte así redonda más amplia y un mango, pues puede ser como el tallito de la hoja y la hoja en sí, donde se posiciona, donde se pone la comida, el alimento, junto con el calor del sol, que sería como una especie de vitrocerámica. Que es la energía que se necesita para poder extraer los nutrientes y transformar la comida, en este caso. Y por último, transportarla a través de las ramas al resto del árbol. Este proceso que es bastante complicado cuando los niños estudian la fotosíntesis, pues de esta manera es mucho más sencillo de entender a través de metáforas, etc. Y por último, pues deciros que hemos partido de los conocimientos previos de los que partía Erika y hemos ido ampliando la información poquito a poquito. Hemos ido relacionando unos contenidos con otros para afianzarlos mejor en la memoria. Lo hemos relacionado con el cuerpo humano, que fue el primer tema que estudiamos en Ciencias Naturales este año. Y así hemos ido ampliando los conocimientos. Y de esta forma hemos establecido unas relaciones muy simbólicas y muy significativas entre lo que ya conocíamos y lo que tenemos que aprender. Dándole un mayor sentido al aprendizaje y a la retención memorística, por así decirlo. Al aprendizaje de conceptos nuevos, etc. Deciros que para ello, primero, como os dije, partimos de lo que ya conocen. Realizamos un proyecto de investigación, porque no todo el mundo sabe toda la teoría. Para ello tiramos de las fuentes de las que disponemos, Google, Pinterest, Wikipedia, redes, que siempre debe ser extraída de fuentes fiables. Y para ello también buscar fuentes que se adapten un poquito a sus conocimientos. Pues si son niños chiquititos, vídeos de YouTube, libros de texto, fichas, proyectos realizados por otros niños de otros coles, etc. Y después ponemos toda esa información sobre la mesa. Otra vez metafóricamente, puede ser físicamente, pero me refiero a tratar de establecer toda la relación entre todos los contenidos. Y por último, hacer nuestra síntesis final, recordando todo lo que hemos ido trabajando y buscando una manera simbólica de relacionarlo y de memorizarlo y de entenderlo, etc. Puede ser a través de un proyecto, de un labbook, de un vídeo, un videotutorial, un cuento, un dibujo, etc. A una forma de retener toda esta información. Y entonces se contrastaría lo que pensábamos al principio, es decir, según el método científico, como os comenté en el vídeo anterior, las hipótesis que teníamos al principio, una vez investigadas y a través de la experimentación, en este caso a través de la búsqueda de información en distintas fuentes, comprobamos si lo que pensábamos es correcto o no, y así extraemos nuestras propias conclusiones. Y ahí es donde se produce el aprendizaje final. Bueno, pues hasta aquí la teoría de las plantas. Es muy importante, bajo mi punto de vista, comprender una materia cuando se ha de estudiar en lengua extranjera, como son Science, primero en nuestra lengua materna. Por eso yo con Erika lo trabajo de esta manera. Y después vamos a establecer relaciones entre el español y el inglés, para intentar memorizar, retener, aprender a leer y aprender a escribir. El primer tema fue el más complicado, pero a estas alturas del curso, nosotras ya somos capaces de establecer relaciones. Lo que sabemos y lo que estamos aprendiendo en este tema. Bueno, en tutoriales futuros os explicaré cómo leer y escribir en lengua extranjera, que no es mucho más diferente de lo que se realiza en la etapa de educación infantil, en nuestra propia lengua materna, pues así es como se aprenden los idiomas, da igual que sea castellano o que en este caso inglés. Para ello elaboraremos materiales con las cosas de las que disponemos en casa y podremos practicar la lectoescritura de una manera divertida y lúdica, a través de juegos, de la manipulación y de la creación de nuestros propios recursos, como siempre. Bueno, espero que os haya servido de ayuda este mini tutorial y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.